El IBEX 35 ha terminado en positivo la jornada del martes, ha alcanzado a lo largo de la sesión los 9.500 puntos, al cierre no los recuperaba, se sitúa en los 9.492, marca el nuevo máximo anual y sube un 0,88% en positivo como el resto de bolsas del viejo continente. En una jornada en la que los bancos han esperado con repuntes las noticias sobre una próxima subida de tipos de interés en Estados Unidos que puede avanzar mañana la Reserva Federal al término de su reunión de política monetaria. También el Brexit de nuevo ha sido el principal foco de atención de los inversores, en concreto esa reunión que mantendrán en Bruselas los ministros y secretarios de Estado de Asuntos Europeos. Un encuentro previo a la cumbre de los líderes comunitarios prevista para el próximo jueves dentro del selectivo español, Mediaset a la cabeza de las alcistas al cierre de la sesión ha subido un 3.69%, Siemens Gamesa gana un 6.362% y Celnex un 3.03%. Al otro lado, Ence baja un 2.32%, Ferrovial se deja un 0.57% y CaixaBank un 0.10% en el mercado continuo. Día ha subido, también ha experimentado un repunto del 6.39% al cierre tras conocerse el acuerdo alcanzado por los acreedores financieros para prorrogar el vencimiento de su deuda hasta el próximo 31 de marzo de 2023. La prima de riesgo española se sitúa al término de la sesión en el entorno de los 107 puntos básicos, el euro se mantiene, se cambia a un dólar 13 centavos y el Brent a un alza en el entorno de los 67 dólares por barril.